Comenzamos No me voy a poner las letras El flamenco Tú sí que vales Tú sí que vales El canguro, el canguro Voy yo, voy yo La siguiente Estamos en plena grabación Unas palabras, unas palabras La mejor cena del día Una vaca, una vaca Una vaca Un durun Todo purun Un durun 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 ni en el pícaro ni en el pícaro en la batalla ha ganado el hombre y y y y y y ¡Rami no campeón! ¡Rami no campeón! ¡Rami no campeón! ¡Rami no mochivá! ¡Rami no mochivá! ¡Rami no mochivá! ¡Esa no parte! ¡Esa no parte! Te partí una. Rami no dice que no parte eso. ¡No parte! ¡No parte! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡La de antes sí! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Hola! ¡La madre que me parió! ¡Corten! 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 ¡Corten!